¡Concachado de usted, parásito! ¡Corrupto! ¡Los autos convocados! ¡Estamos destrachando! ¡Corrupto! ¡Un sinvergüenzo! ¡Corrupto! 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 ¡Acá no más tiene que ser! ¡Este ven! ¡Bardido! ¡Bardido! ¡Bardido son todos! ¡Délicate! ¡Mortame tu cara! Así como suele amenazarles en la junta. ¡El hijo de la hija! ¡Sin descuento, tío! ¡Bandido! ¿Le va a pegar a nuestro compañero? No le van a pegar a nadie. ¿Por qué me lo va a pegar? ¡Estamos a nuestro derecho! ¡Estamos a nuestro derecho! ¡Parece que me vean al corrupto de la hija! ¡Tranquilo, andate nomás en tu casa, tranquilo! ¡Tranquilo, andate nomás en tu casa! ¡Ahí, y acá estamos! ¿No escuchan nada como dicen? Yo puedo ir a mi casa por allá. ¡Corrupto! ¡Ven, no, ya, juro! ¡No, ya, juro! ¡No, ya, juro! ¡No, ya, juro! ¡No, ya, juro! ¡Corrupto, sinvergüenza! ¡Corrupto! ¡Basura, que anda! ¡Se pasa encarnando con Lidia y Nagal en la fuerza municipal! ¡Saca, güey, de la juventud! ¡Supretamente! ¡Qué tipo de joles sacó! ¡Qué tipo de joles ellos sacaron a la junta para que nosotros nos quedamos ahí! ¡Qué puta! Sí, hicieron una, sacaron una resolución para que la gente nos vaya a controlar en la junta municipal. La, 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 la sesión que ellos hacen, ¿verdad? Sí, para que hagan abajo de la mesa. ¡Y gran, corrupto! ¡Corrupto! Para eso te quedaste como presidente de la junta, tío. ¿Eh? Para sacar eso, tío. De sinvergüenza va a un saque. ¡Nos vamos a descansar hasta que todos estos bandidos se vayan juntos! ¡El pueblo está cansado, ustedes bandidos! ¡Los fladores del país! ¡Claro en los cabos. ¡Vamos a descansar hasta que todos estos bandidos se vayan juntos! ¡Claro en los cabos restos maris! ng Sal